Música Ah, joya kalachina me, ah, kubanga uzasude daru Wetaka wika, wetaka wika, timanye mkwano wetaka Oh, wetaka wika, wetaka wika Mabayo, changwe no jemi kwe, hey Wetaka wika, wetaka, wetaka wika Chimanye mkwano wetaka Oh, yomu moti kusudea wangula Jagaluchimanye mkwano kwansa nila Oh, chonache wankola, sijimanyo na yama zima sefuna Nyamba, mojola vewezula, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!